Hola a todos, soy Natalia Escobar y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Estamos felices de contar en el Aburrasur con espacios nuevos y renovados para brindarle más felicidad a las familias antioqueñas. Espacios para estar más cerca de ti. Vamos con los titulares. Los sueños se alcanzan más fácil con crédito social. ¿Conoce la biblioteca más moderna del país? Sigue estos tips para sembrar un coquedama en casa. Desde nuestro nuevo centro de servicios Aburrasur. Les cuento que Confenalco Antioquia ofrece a sus afiliados el servicio de crédito social. Una gran oportunidad que brinda la caja a sus afiliados para financiar sus necesidades y las de su grupo familiar. El crédito social tiene varias líneas, entre ellas educación, mejoras de vivienda, libre inversión, turismo, compra de cartera y crédito hipotecario. Los invito a ver la historia de John Fabio, quien cumplió su sueño de tener casa propia gracias al crédito social. Toda la vida he estado afiliado a Confenalco, desde que tengo vínculo laboral. He ido a Confenalco y averigüe por el crédito para vivienda. Y me dijeron que Confenalco estaba prestando a un interés muy bajo, entonces por eso solicité el crédito. Cuando Confenalco te hace entrega del dinero para tu vivienda, uno mira y uno no lo cree. Uno dice, ya lo tengo, ya es mío. O sea, esa realmente es una emoción muy bonita. Yo no sabía, yo miraba el cheque y yo, ay Dios mío, por fin, por fin, esto es mío. O sea, es una emoción que uno a veces no sabe cómo magnificarla. ¿Qué significa para mí? Es como un logro que uno a veces cree que no lo va a obtener. Pero cuando uno es beneficiario, uno dice, cuando uno le apuesta algo, puede salir beneficiario. Y yo fui uno de ellos. Mi vida cambia en todo. Saber que sales a trabajar, pero es algo tuyo. Y que te vas con el anhelo, con la emoción de seguir adelante, de conseguir cosas nuevas para organizar más tu vivienda. Verla más bonita. Que la familia se sienta cómoda. Esa es una emoción muy linda. A Confenalco, mil y mil gracias por haber creído en mí, por haberme sacado como beneficiario de ese crédito. Para mí es muy, muy gratificante y mil gracias. Bueno, y ahora me encuentro en la Biblioteca Pública Juan Carlos Montoya Montoya, sede ubicada en Sabaneta y administrada por Confenalco Antioquia en convenio con la alcaldía de este municipio. Hoy en compañía de Carolina Vargas, coordinadora de este proyecto, realizaremos un recorrido por esta bella biblioteca. Carolina, bienvenida. Hola Nata, bienvenidos a la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya. Los invito a recorrerla. Bienvenidos. Caro, cuéntanos qué programas y servicios encontramos en esta bella biblioteca. Claro que si nada, en esta biblioteca encontramos espacio para el disfrute de toda la población sabaneteña. Tenemos una sala de lectura infantil, una sala de recursos digitales disponible para nuestros usuarios para que consulten ahí sus temas de interés. También contamos con una sala de exposiciones. En este momento tenemos Sherlock Holmes sin secretos. Adicional a ello, contamos con un espacio denominado Aulas Virtuales Inteligentes, donde las personas se pueden acercar con reserva previa y hacer trabajos de cooperación, trabajos de co-creación y emprendimiento. Además, contamos con actividades y talleres en promoción de la lectura, extensión bibliotecaria, servicio de información local y atención a las instituciones educativas con el programa Jornada Escolar Complementaria. Además de su infraestructura, cuéntanos Caro, por qué esta biblioteca es la más moderna del país. Nata es considerada la más moderna del país porque sus espacios son pensados en la época contemporánea, en esas necesidades de las personas de encontrarse, para hablar, para planear, para soñarse sus proyectos. De allí estas Aulas Virtuales Inteligentes que posibilitan eso a la población. Además, contamos con una tecnología como mesas touch, sillas solares en la plazoleta principal, que le permiten al usuario cargar sus celulares y escuchar música. También tenemos unos totem, unos video wall, que nos permiten verdaderamente innovar en la cultura digital. Caro, esta biblioteca es hermosísima y una gran oportunidad para que las familias antioqueñas vengan a visitarla. Muchas gracias Nata, los esperamos a todos para que disfruten de esta variedad de programación que hemos preparado para ustedes. Claro que sí, los invitamos a recorrerla. Ahora me encuentro en el Parque Ecoturístico El Salado, un espacio perfecto para los amantes de la naturaleza, los juegos de habilidades y la aventura. Esta sede administrada por la caja en convenio con la Alcaldía de Envigado estrena su aula ambiental. Desde aquí los invito a seguir el paso a paso para aprender una técnica japonesa, Kokedama. Hola, mi nombre es Diana Carolina Muñoz, soy la gestora de servicios ecológicos y de flora del Parque Ecoturístico El Salado. Hoy les voy a enseñar a hacer una técnica japonesa que lleva 500 años de antigüedad llamada Kokedama. Los materiales que necesitamos para realizar la técnica son tierra abonada, arena, caulla preferiblemente natural, suculentas y tijeras. Primer paso, mezclamos la tierra y la arena en una porción de 50-50. Esto es muy importante ya que necesitamos que la raíz de la planta que vamos a sembrar, en este caso la suculenta, tenga mayor poracidad para que su raíz pueda penetrar y sea mayor su crecimiento y no se quede estancada. Es muy importante que la tierra y la arena previamente se encuentren húmedas para poder realizar la bolita. Segundo paso, vamos a empezar a envolver la bolita con el pique natural. Tercer paso, vamos a sembrar la suculenta para terminar nuestro Kokedama. Antes de eso, hay que tener en cuenta que quede bien fija la caulla, bien amarrada y hacer un agujero con la ayuda de la tijera para poder poner y sembrar nuestra suculenta. La vamos a fijar, que quede bien fijada, bien sujeta, que no se nos vaya a caer. Y listo, quedó nuestro Kokedama. Recuerda que esta técnica y muchas más podrás aprenderlas en el Parque Ecoturístico del Salado. Tenemos además actividades y talleres para empresas, comunidad y nuestros afiliados. Los esperamos. En marzo aprovecha nuestro outlet a Panamá. Diversidad natural y rascacielos, todo en un solo lugar. Desde 1.855.000 pesos por persona en acomodación triple, viaja del 4 de marzo al 30 de noviembre de 2019 como última fecha de regreso. Únete a la Feria de Empleo Mujeres al Poder. Una jornada para que las mujeres que están en búsqueda de empleo y deseen desempeñarse en cargos culturalmente masculinizados encuentren una mejor oportunidad. Estas ferias de empleo las estaremos realizando en las agencias de empleo con FENALCO ubicadas en todo el departamento. Este 16 de marzo realizaremos la primera tertulia del año con el tema Colombia Tierra Querida y un homenaje especial a Lucho Bermúdez. Te esperamos desde las 6 de la tarde en el Hotel Recinto Quirama. En Urabá no te pierdas el concierto de son cubano que realizaremos en el Parque de los Encuentros con la presentación del Conjunto Cipriano de Cuba. Tarifas desde 15.000 pesos para afiliados categoría A. Este 17 de marzo vive el encuentro de parejas resurgiendo en pareja, fidelidad, una decisión. En el Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El próximo sábado 23 y domingo 24 de marzo realizaremos en el Hotel Hacienda Balandú un taller teórico práctico sobre fotografía, además de realizar una caminata donde se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. Además, ese mismo domingo 24 de marzo desde las 2 de la tarde aprende origami en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. En este taller podrás aprender el arte ancestral japonés de crear varias formas y figuras a partir de un solo trozo de papel. Los talleres son abiertos al público. Llegar a nuestros afiliados con programas y servicios que aporten a su calidad de vida y sobre todo generen felicidad nos llena de orgullo y motivación. Espero que hayan disfrutado este programa, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!